Rondón, vamos a... Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Doctor Rondón, ¿qué tal? Sí, no lo estoy escuchando. ¿Qué tal? Feliz año una vez más, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hacer y cómo evitar golpes de calor en nuestras mascotas? No, no yo no escuchar bien. Parece que el micrófono está escapado. Vamos a mejorar la comunicación en estos momentos para poder conversar sobre ese tema muy importante, que también es relevante dentro de muchas familias cuando van con sus mascotas, con sus perritos. Ahora sí. Van al parque y cómo evitar cualquier riesgo sobre la salud de ellos cuando de elevadas temperaturas se trata. Doctor Rondón, ahora sí, ¿qué hacer y cómo evitar los golpes de calor en nuestras mascotas? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Feliz año primero. Feliz año también. Bienvenido al 2024. Y con nuestra mascota disfrutando. Te cuento, un poco para, vamos a tener un verano bastante caluroso, todavía no ha hecho pues los estrados que podrían suceder, pero hay que saber que nuestras mascotas no reaccionan igual que nosotros al calor. Por ejemplo, un ser humano cuando siente mucho calor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Suda, ¿no? Suda y suda mucho. En cambio, las mascotas, los perros, no van a sudar, los perros no sudan. Y al no sudar, la forma de expulsar el calor de su cuerpo es de una manera distinta. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un perro que tiene mucho calor? Jadea mucho, ¿no? Está con la lengua afuera. Segundo, van a perder temperatura a través del abdomen, las almohadillas plantares, que son esas cosas negras que tienen en la patita, ¿no? Por esas zonas, por las orejas y por la punta de la nariz. Entonces, esos son lugares donde empiezan a botar el calor. Por eso es que muchas veces los perros que tienen mucho calor se tiran en el piso, ¿no? En el piso frío, ¿no? Muchos dueños me dicen, oye, pero tiene su cama, ¿por qué duermen las baldosas frías, no? En el piso, y es porque tiene calor. Hay que acordarse de que los perros tienen, pues, normalmente, no todos, el perro peruano no, tienen pelo en todo el cuerpo. Y eso es como, imagínate, ponerte un saco. Y estar, pues, a una temperatura alta en el medio de la calle no sería lo más agradable. Eso sucede con las mascotas todo el tiempo. Entonces, hay que ser muy responsable para evitar que a mi mascota le vaya a dar un golpe de calor, que es la hipertermia, el shock térmico, que es sumamente grave, ¿ah? Y puede llevar a la muerte tu mascota. Lo que tienes que hacer es tener a tu mascota en un lugar adecuado, ventilado, con agua a buena temperatura. No estoy diciendo agua helada, no tienes que sacarla del refrigerador, pero una buena temperatura y, sobre todo, de buena calidad. ¿A qué me refiero con eso? El agua que tu mascota vaya a tomar y que esté en el vaso o en el plato, donde sea que lo estés poniendo, tiene que ser agua que yo me podría acercar y tomármela si quisiera. Claro, así tiene que estar. No puede ser agua que has dejado ahí hace una semana y empiezan a salir renacuajos de ahí. Tienes que renovar el agua también de tu mascota. Claro, tienes que renovar el agua de tu mascota, no porque ese animal le vas a dar a cualquier cosa. Exactamente. Si estamos hablando que son parte de la familia, hay que respetarlos como tales, ¿no? Entonces, a una buena temperatura, en un buen lugar, y que sea agua recién sacada del lugar donde la tengamos almacenada, para que pueda ser de buena calidad, el mascota no le enferme, ¿no? Otra cosa es, los perros no son antenas. O sea, yo sé que para ti suena lógico, pero hay algunas personas que tienen a su mascota en el techo. Y yo no sé complejo de antena. A mí me dicen, pone perro. Entonces, lo ponen en el techo y no le ponen ni una sombra. Entonces, se rostiza el pobre animal. Hay que tener mucho cuidado con eso. A algunos perritos les encanta tirarse a tomar sol, ¿no? Y están ahí tirados al sol, pero felices. Eso no debemos dejar, porque a momentos que hay mucha temperatura, o que el sol es incandescente, va a generar quemaduras en la piel, igual que con nosotros. O sea, es como, imagínate, me dicen, me voy a la playa y no me voy a echar bloqueador. Una locura. El día siguiente parece un camarón. Exactamente. Lo mismo va a suceder con nuestras mascotas. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando quiero llevarle a la playa y la arena está caliente? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que ahí tenemos un tema. Yo preferiría, preferiría, no he dicho que lo hagamos, que no lleves a tu mascota a la playa. Porque acuérdate que la playa es un lugar donde va a haber mucha gente en épocas de verano. En invierno quieres caminar con tu mascota por la playa, no tengo ningún problema. Pero en verano hay mucha gente ahí y hay gente que le van a gustar o no le van a gustar los animales. Entonces, hay mucha gente cercana, vamos a convivir con otras personas. Hay que ver si la playa permite o no el ingreso de mascotas. No todas las playas puedes llevar mascotas. Además, nuestras mascotas no conocen de baños, van a ir al baño donde puedan. Tienes que dar tu bolsita porque tienes que ser responsable con los demás. Igual es para los parques, por supuesto. Y además, como tú bien has dicho, la arena va a ponerse muy caliente. Y si mi mascota no tiene ningún tipo de protección, le va a doler y muchísimo. Entonces, ponerle zapatos es una buena idea a mi mascota, sí. Pero va a querer sacárselas porque hace calor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa más, que la gente a veces no toma en cuenta. Los perros también se pueden ahogar. O sea, así como nosotros nos podemos ahogar, también le puede pasar lo mismo a nuestra mascota. La gente piensa que un perro puede entrar al agua y no le va a pasar nada. No es que los perros sean inmunes al agua. O sea, si van a entrar al agua, pueden ahogar. Así que ten mucho cuidado con las corrientes, con las olas, con todo lo demás que nosotros como humanos también debemos tener cuidado. Y otra cosa más. Si tú vas a ir a la playa, probablemente la pases muy bien, por supuesto. Pero cuando regreses a la casa, uno tiene que bañarse porque está con la sal encima del cuerpo, ¿no? Normalmente, seguramente habrá alguien que se bañe, no es buena idea, pero traten de hacerlo. En cambio, con nuestra mascota tienes que hacerlo de todas maneras. Porque se ha quedado esa agua de mar y esa sal se ha quedado entre los pelos y van a generar problemas si es que toda tu mascota no la baña. ¿Qué tipo de problemas podría causar? O sea, si ya está llegando caliente, nada de infecciones de piel, la misma suciedad, fastidio para tu mascota, empieza a rascar. Entonces, hay varias cosas. Además, el agua, lamentablemente, en nuestras playas, no es la más limpia e inocua del mundo, ¿no? A veces son playas contaminadas. Entonces, es mejor, de todas maneras, bañar a tu mascota, limpiarla bien, para evitar este tipo de complicaciones en el tiempo. Entonces, es más que nada, si vas a llegar cansado de tu casa y vas a tener que bañar a Firulais, que tiene bastante pelo, es complicado el día, ¿no? Entonces, hay que recordarlo para tomar la responsabilidad del caso previa, ¿no? O por último, decir, la familia quiere llevar a la mascota. Genial. Pero hay que recordar que llegando a la casa hay que bañarlo, en la playa hay que mirarlo, hay que darle comer, hay que darle agua, hay que ponerlo en un sitio adecuado, hay que estarlo observando. Es como llevar a un niño pequeño. Pero, doctor, no. Ya es una chamba, ¿no? Claro. Entiendo que cuando, por ejemplo, se tiene espacios grandes, es un patio grande, yo puedo tener una batea grande para que mi perro vaya y chapotee, se meta, se refresque en pleno verano. Pero si vivo en un departamento, piso 9, piso 4, piso 8, piso 20, tengo mi mascota, no tengo dónde poner una batea. A duras penas, tengo un espacio pequeño de lavandería. ¿Cómo puedo hacer para que mi mascota se pueda refrescar si la temperatura está bastante elevada? Pero siempre tenemos el tema de, por ejemplo, poder abrir poco una ventana para que entre aire, ¿no? O en un lugar que tú consideres ventilado, a veces en los corredores mismos, en los mismos edificios, ¿no? Es siempre algún lugar donde va a entrar aire. El tema es el siguiente. Si tú tienes una mascota y se te ocurrió poner un ventilador, no dejar que tu mascota ponga la cara contra el ventilador. Es lo mismo que llevar a tu mascota en un carro y abrir la ventana y que esté sacando la cabeza por la ventana. No es una buena idea. ¿Por qué? Hay que recordar que sí. Ah, está. Qué buena pregunta. Porque cuando nuestra mascota abre la boca y está recibiendo aire directamente a la vía respiratoria superior, muchas ocasiones pueden ingresar de todo tipo de cositas que están en el medio ambiente o porque el perro no es como nosotros que respira por la nariz, respira por la boca, está jadeando, está ingresando todo eso a la vía respiratoria superior, causando una inflamación y en algunas ocasiones ingresos de cuerpos extraños que podrían llevar bacterias o virus. Entonces puede terminar con un proceso respiratorio. Mira, cuando yo veo gente manejando su carro con su mascota, sacando la cabeza por la ventana, siempre hago lo mismo. Lo paro a su costado y le digo, ¿cómo está? Mucho gusto, Rodrigo Rondón, tome mi tarjeta para cuando se enferme su perro me lo trae. Cliente potencial. Hay que evitar. Cliente potencial. Bueno, pero... Es que para muchos son momentos bonitos con la mascota y mira qué tierno el perrito sacándose lo venga por la cabeza, disfrutando del viaje, que le vaya bien, cuando realmente estamos haciendo un daño a la mascota o podremos causar un daño. Exacto. Exacto. Hay que tener cuidado con este tipo de comportamientos, ¿no? Porque la mascota no te está pidiendo sacar la cabeza por la ventana, además es curiosidad lo que tiene. Entonces simplemente pon el aire acondicionado, prende el ventilador de carro y ten el lugar adecuado, pero no le dejes que saque la cabeza por la ventana y así también evitamos accidentes porque a veces los perros se pueden salir por ahí, ¿no? O sea, a veces veo dueños bien contentos y el perro con medio cuerpo afuera. O sea, pongamos en el caso, estamos hablando de un familiar, entonces de un miembro de la familia. Si estamos hablando de un miembro de la familia, yo tengo tres hijas, no me ocurría nunca decirles eso y saquen la cabeza por la ventana. Es exitoso. Imagínate, pues, voy manejando con mi hija con la cabeza por la ventana y me van a decir este tipo es un loco. Lo mismo debería ser para nuestra mascota. Exactamente. Doctor Rondón, una recomendación final que pueda darnos en el tema del manejo del golpe de calor. Si vemos a nuestro perro que ya está afectado, ¿qué podemos hacer? No, de inmediato, si tú ves que tu mascota está jadeando en demasía, está decaído, está con la lengua afuera, muy, muy acalorado, tienes que ponerle agua fría de inmediato, de inmediato para tratar de estabilizarlo y de ahí correr al médico veterinario. No hagas cosas raras en casa. El golpe de calor es sumamente, es una emergencia médica, podría llevar a la muerte a tu mascota. Pero si ves que tu mascota está así, jadeando, decaída, no se puede parar, está con la lengua afuera, de inmediato al veterinario, tratar de bajar la temperatura con agua, por supuesto, pero de inmediato al médico veterinario, no perder el tiempo porque mientras más te demores, posiblemente más consecuencias vayan a haber y sobre todo algo que siempre tenemos que tomar en cuenta y que acá necesitosa siempre lo digo, que es, todo se define con una sola palabra, una sola palabra, responsabilidad. Esa es la palabra clave al momento de tener una mascota. Perfecto, doctor Rondo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Felices fiestas una vez más. Encantado, feliz año. Feliz año, vamos. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Gracias por ver el video.